La seguridad vial en las carreteras es crucial. Por eso nace una alianza innovadora para transformar el rumbo de la seguridad vial en Guatemala. Seguros Universales, innovando continuamente, se une al compromiso de la seguridad vial con un objetivo claro, proteger vidas y reducir el riesgo de accidentes. Junto a Legión Seguridad, líderes en protección y prevención, damos un paso hacia un camino más seguro y responsable. Presentamos Transporte Seguro, una experiencia única de educación a los pilotos de transporte pesado, mediante un simulador de manejo diseñado para reducir riesgos a través de una conducción prudente, para mejorar la seguridad vial en las carreteras guatemaltecas. Transporte Seguro, además de ser una herramienta de entrenamiento, es una aula interactiva donde los pilotos aprenden y se concientizan sobre el manejo responsable. Con Transporte Seguro, se reducen los accidentes, se previenen pérdidas materiales y humanas y se optimiza el rendimiento de los vehículos de transporte pesados. Gracias a esta tecnología, el simulador nos ayuda, como su nombre lo indica, a simular situaciones riesgosas en un entorno seguro para reforzar las habilidades que los pilotos ya tienen, ya sea en transporte pesado o liviano. En Seguros Universales, nuestro compromiso es claro, transformar la seguridad vial. Transporte Seguro es un paso más hacia un futuro de conducción segura, impulsando un cambio positivo en la comunidad. Universales, queremos que siempre estés bien.